Todos y cada uno de ustedes, incluyendo a mis hermanos de la alabanza. Qué bueno juntarnos de nuevo para poder seguir alabando al Señor, ¿verdad que sí? Aunque ya le dieron la bienvenida al hermano George y su esposa, hermana Adelina, ¿dónde están? Dios les bendiga, pónganse de pie, ya los presentaron, pero les vamos a dar la bienvenida una vez más. Bienvenidos. Mis hermanos vienen de Los Ángeles, de la iglesia que pastorea allá el hermano Luis Ponce. Y fíjese usted que vienen no solamente con el propósito de adorar junto con nosotros, porque tienen lugar donde adorar allá, ¿verdad? Sino que vienen con el propósito de participar en exposición. O sea, vinieron desde Los Ángeles para participar en exposición. Hay que, a ver, quiero repetir, ¿cuántas horas te tardaste para, de allá para acá? Son cuatro horas, nos sacamos de, o sea, cuatro horas por aire a 900 kilómetros por hora. Son, ¿cuántos? 3,600 kilómetros para venir a exposición. Entonces, dígale al que tiene la par, no vaya a ser clavero usted, que vive aquí a la vuelta en no venir a exposición. Dígale pues, dígale, no vaya a ser clavero de no venir. Los hermanos están trabajando todavía, hoy entraron, bueno, se ha estado trabajando desde ya hace rato en esto. Y hoy hay un grupo todavía, unos grupos ahí trabajando. Consideramos que tal vez a la medianoche se terminó ya para preparar todo, para recibirlo mañana. Y presentar la visión del servicio. Es importantísimo eso, la visión del servicio. Yo quiero enfatizar una vez más que servirle al Señor es el complemento de la adoración. Quiero decirle, esto no es imaginación mía, sino que está en la Biblia. Que Deuteronomio dice, por cuanto no quisiste servirme, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, les servirás a tus enemigos en escasez. Esa no es una amenaza, solo está ahí en la Biblia, en Deuteronomio. Y entonces digo yo, una de las cosas que el Señor le molestó profundamente de las naciones a las cuales desposeyó para darle a Israel esa tierra, es que esas naciones, dice que adoraron y sirvieron a los que no son dioses. O sea que le prestaron su servicio incluso a los ídolos. Y eso fue lo que Dios permitió, el colmo de la maldad del amorreo fue esa. Y entonces los desposeyó para que Israel entrara en acción. Y a nosotros nos dice el Señor, como le decíamos el día miércoles, nos dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? E inmediatamente después, bueno desde antes le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y eso ya lo empezamos a plantear y yo creo que hay muchas cosas del servicio que nosotros tenemos que platicar. Así como cuando muchas cosas de la ofrenda, que uno tiene que ir platicando y platicando y todos los días medio lo platicamos, cinco minutitos cómo se debe ofrendar, cuál es la actitud para ofrendar. El servicio debe de ser también algo que se debe de platicar bastante. Por ejemplo, dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces, entonces volveréis a distinguir quién le sirve a Dios y quién no le sirve. O sea que, o sea que no es, no es nomás de decir estoy sirviendo, porque puede, mire pues, ¿cómo podríamos distinguir que alguien le sirve a Dios y alguien que no le sirve? Si solamente se trata de presentarse a un privilegio. No se puede, es decir, no sé si me voy a entender. ¿Qué estoy diciendo? Digamos que hay 100 clientes sirviéndole supuestamente al Señor en una iglesia, ¿verdad? Pero no se distingue dentro de esos 100 que están sirviendo, quienes verdaderamente le están sirviendo a Dios. Entonces, la Biblia en Malaquías capítulo 3, una de las consecuencias, una de las consecuencias que da el diezmar que aparece en el versículo 10, que dice traer los diezmos de la folía, el versículo ese tan hermoso que usted conoce, hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor, si no se abrirá las ventanas de los cielos, etcétera. Y sigue el verso 11, 12, 13, 14 y entonces dice en el 18, y entonces cuando hayáis diezmado de esa manera, se te va a agudizar el discernimiento y vas a saber quién le sirve a Dios y quién no le está sirviendo a Dios, aunque aparentemente le esté sirviendo. El servicio es sumamente importante. Este año que se aproxima, desde luego que no le vamos a poner, por lo tanto, declaramos el año del servicio. No, pero sí, este año, todos los que le hemos servido, le suplicaremos a Dios que nos permita el privilegio de seguirle sirviendo y que si no le hemos servido bien, que nos ayude a corregir esa intención y esa actitud de nuestro corazón para servirle como Él se merece. Y entonces se cumplirá, al Señor tu Dios adorarás, a Él sólo servirás y Satanás tendrá que salir huyendo sin ni se quiera reprenderlo. Como cuando se diezma también, ¿verdad? Que sólo se diezma y el Señor lo reprende. Entonces, sólo se sirve, se adora y se sirve y el Señor lo echa afuera. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que estamos preparando, la actitud de nuestro corazón y por eso vamos a hacer una exposición, por eso estamos haciendo esa exposición. No es porque no tengamos nada que hacer, hermano, porque sí tenemos un montón de cosas que hacer. Usted tiene que ir a comprar los regalitos, tiene que ir a comprar el arbolito, tiene que comprar las lucecitas. Reprendo, reprendo y reprendo, hubiera dicho usted, ah, pero como no lo dijo, el que cae otorga, dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hacer y ahí están los hermanos trabajando marchas forzadas, no solamente para la proclama, sino para esto que mañana, a temprana hora, lo vamos a empezar a trasladar con los 60 departamentos y también los departamentos que tienen que ser reactivados porque después de la pandemia se quitaron algunos departamentos, no les seguimos haciendo lo que hacíamos con anterioridad, por que teníamos que tener cierto tipo de precauciones, pero ahora ya los tenemos que reactivar. Y departamentos nuevos que van a fluir. O sea, hasta ahorita tenemos aproximadamente 60 departamentos con los que vamos a poner y a reactivar, yo calculo que vamos a llegar a 70 departamentos. El que no sirva en medio de esos 70 departamentos, entonces obviamente no quiere servir, pero como ya lo conozco a usted que le gusta adorar, le gusta cantar, que no es lo mismo que adorar, pero le gusta adorar, le gusta cantar, le gusta oír la palabra y le gusta servir, entonces ahí va a tener como darse gusto, ¿verdad? Denle un aplauso al Rey Bendito. Gloria a Dios. Entonces, yo quisiera platicarle otras cositas acerca del servicio, ¿verdad? Para prepararnos, para prepararnos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos Señor que la revelación que trae Tu Santo Espíritu sobre Tu Palabra abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mano Señor en el nombre de Jesús, nuestra boca Señor para poder servirte adecuadamente con todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús permite que podamos entender la profundidad de servirte a Ti Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey Bendito. Bueno, entonces, yo quisiera platicarle hoy acerca del galardón del servicio, ¿verdad? Para esto lo primero que tengo que puntualizar es que realmente Dios no necesita pagarle a nadie para que le sirvamos. ¿Por qué razón? Porque suficiente hizo con salvarnos. Ya, solo con salvarnos ya es suficiente. Solo por eso lo deberíamos de servir. Digo yo pues en agradecimiento. Señor, yo te quiero servir todos los días de mi vida. Mira lo que has hecho en mi vida y todo. Sin embargo, Dios pone una serie de galardones para los que verdaderamente le sirven. De tal manera que cuando estamos metidos en una necesidad deberíamos de considerar también cómo le hemos servido para suplicarle y recordarle. Porque Dios nos da permiso para recordarle las cosas que hemos hecho buenas. Así como le dijo a Ezequías. Entonces, en primer lugar, entonces tendría que decir que Él no necesita pagarnos. Nosotros le vamos a servir y Él no necesita pagarnos absolutamente nada. Ya nos pagó por anticipado cuando nos salvó. Amén. Dígale Señor, no necesitas pagarme nada Señor por servirte. Es una oración que le estoy enseñando a decir. No necesitas pagarme nada Señor. A ver pues conmigo. No necesitas pagarme nada Señor. Pero como tú has ofrecido un galardón, no lo rechazo. Amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Entonces miremos cuál es ese galardón. A Génesis 18 o 17, la Biblia Peshita dice Y Jehová o Yahweh, dependiendo cómo le llaman Yahweh, Yahweh, Jehová, Y-H-W-H Dijo, ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Entonces me llama la atención porque el Señor, mire cualquiera puede decir que le sirve a Dios. Ay yo soy siervo de Dios, pero ya que Dios diga Fulano es mi siervo. Esos son otros 20 pesos. Porque es el Señor el que está dando el testimonio de que aquella persona es verdaderamente su siervo. Y entonces lo que yo veo acá es que el Señor no le oculta a sus siervos lo que va a hacer. Ese es un galardón me parece, porque es un espíritu de revelación que va a caer sobre los que le están sirviendo al Señor. Es decir, tú dices, bueno yo le voy a servir en tal o cual área con todo mi corazón, le quiero servir con todo mi corazón. No para ser visto de los hombres, no para ser siervo de los hombres, no para servir al ojo humano, sino para servirle a él. Entonces Dios empieza a dar testimonio de esa persona y dice lo que voy a hacer con este es que le voy a revelar, no le voy a ocultar ninguna cosa, se las voy revelando. Cuando ellos miran cosas misteriosas como son mis siervos, se las voy a ir describiendo. ¿Cuántos quieren revelación de parte de Dios en sus vidas? Sírvale a él. Claro, la revelación viene de diferentes formas, pero una de esas formas es el hecho de poder recibir la voz de Dios debido a que uno está sirviendo. Si usted mira a aquellos que Dios llamó con voz audible en muchos casos en la Biblia, les habló cuando estaban sirviendo. ¿Sí o no? Dígame uno. Zacarías. Camarías estaba sirviendo en los últimos días de su vida y Dios le habló y le dijo cosas que habrían de venir. Gedeón. Gedeón estaba sirviéndole a Dios, estaba escondiendo el trigo en el lagar y de repente la voz de Dios. Entonces a veces nosotros lo que necesitamos es simple y sencillamente servirle a Dios. Decirle Señor aquí estoy para servirte Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y ahí vas a oír la voz de Dios para que venga el galardón de la revelación sobre tu oído, tu ojo, tu mente, tu corazón y entonces habrá de brillar tu rostro por la revelación que Él te habrá de dar. Dale ese aplauso al Rey bendito. Otra cosa que yo veo, aunque no la puse acá, es que digamos en el libro de Job el Señor al único que le dice siervo de Él es a Job. Y una de las cosas que hace es le dice siervo en el capítulo 1 y le dice siervo en el capítulo 42. En otras palabras, ¿qué estaré tratando de decir con eso? Que fue siervo toda su vida, no importa la gran tribulación que tuvo que pasar. Que nunca le dejó de servir al Señor. Cuando se le murieron sus hijos siguió sirviendo, cuando perdió su patrimonio siguió sirviendo, cuando perdió su salud siguió sirviendo, cuando sus amigos hablaron mal de Él siguió sirviendo, cuando su mujer le era apestoso su aliento y le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, Él siguió sirviendo. Desde el capítulo 1 y en el capítulo 42 el Señor dice díganle a mi siervo Job que ore por ustedes y Él los va a sanar, la oración que Él haga los va a sanar. Entonces se siervo todos los días de tu vida, no importa los obstáculos que te encuentres en el camino, no importa si fracasaste, no importa si caíste y te levantaste, no importa si nadie te ha dado una somatada y en el hombro decirte que bien está haciendo, qué bonito predica, qué bonito dirige, qué bonito su stand de la expovisión. Porque no vamos a premiar al mejor stand, porque no se trata de competencia, se trata de servir al Dios bendito con todas las fuerzas de nuestro corazón. Fuerte su aplauso al Rey bendito, nunca dejaré de servir. Capítulo 1, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Capítulo 42, ustedes no han hablado lo correcto como mi siervo Job. Capítulo 2, de capítulo, de principio final, sírvele a Dios todos los días de tu vida, sírvele a Dios todos los días de tu vida, no te canses en servirle y Él pronto dará sobre ti el galardón esperado, porque Dios no es deudor de nadie y dentro de ese galardón está la revelación. No hay nada más lindo que la revelación, bueno sí hay otras cosas lindas, pero tal vez lo dije mal, ¿cómo lo podría decir? Una de las cosas lindas es la revelación, porque entonces uno no está entendiendo con el intelecto humano, sino que está entendiendo con la mente divina metido en el corazón de uno y viene la revelación, le ilumina el rostro, uno sabe por dónde va, porque Él le está hablando y la revelación al final de cuentas nos salva la vida, le salvó la vida a Daniel, en el capítulo 1 y 2 le salvó la vida a Daniel, la revelación te va a salvar la vida, la revelación es capaz de decirte cuidado ahí no te metas, eso no lo hagas, cruza la izquierda, es capaz Dios de hablar de esa manera todavía, ¿sí o no? Pues eso vendrá sobre la vida al que le sirve al Señor, Aleluya, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios? Es que de veras hermanos bien fácil decir soy siervo de Dios hermano, Aleluya, así se ponen algunos en su título, si soy siervo de Dios, bueno miremos si tiene el galardón quiere decir que sí, aquí podríamos decir esto, podríamos preguntar sólo para ver, sólo para, no para descalificar, pero pregúntele, pero de veras pregúntele, porque lo veo mero, mish, al que tiene la par, hermano usted tiene revelación, ¿Qué le dijo al hermano? Medio, medio, si es sincero y le dijo que no tiene revelación, que no tiene ni siquiera un rema al hermano, es que todos tenemos que tener que ser un rema, porque si no, qué aburrido, todo aquí en la mente de memoria, pero ningún rema, pero si tienes ese rema quiere decir que Dios empezó a darte el galardón, pero si no quiere decir que le estás sirviendo y todavía no has ido a cobrar el cheque, te dieron el cheque y le puedes decir hoy Señor yo te estoy sirviendo y no me has estado hablando y aquí dice, aquí dice que tú no le ocultas nada a tus siervos, decláramelo Señor o podría ser que no se le está sirviendo, entonces uno mismo va distinguiendo dentro de su propio corazón, le estoy sirviendo a Dios o no le estoy sirviendo a Dios, yo no sé si usted ha tenido alguna vez ese conflicto, pero en mi caso yo si lo tuve, lo he tenido, mire yo me recuerdo que cuando estaba recién llegado a la iglesia, yo quería tener un programa de radio desde antes que viniera a la iglesia, pero no me habían dado permiso, estaba probando mi corazón, no me habían dado permiso, no me dijeron, bueno dije yo no se puede, no se puede, a su tiempo será y cuando vine a esa iglesia me dieron iglesia con todo el programa de radio, pero el hermano que había estado trabajando en este lugar, había puesto unas luces como speedlights de auto, ni siquiera luces así de filmación y entonces yo dije ¿para qué son esas luces? para filmar, me dijo, en ese tiempo no filmábamos, nadie filmaba hermano, hoy toda la marabunta filma y todos tienen su canal de YouTube ¿verdad? hasta usted filma, pero hace tiempo no y entonces yo dije ¿será que me vas a permitir Señor llevar el mensaje no sólo por la radio sino que también por la tele? y la respuesta sabe cómo vino, que un hermano que estaba cambiando su equipo de grabación de una iglesia, de una iglesia gringa, pero gringa aquí en Guatemala, vendía su switcher, yo ni sabía que era switcher hermano, usted tampoco sabe, no se ría porque usted no sabe, no, usted sí sabe, ¿qué es switcher? es el cerebro, ah donde llegan todas las, y ellos ponen, bueno usted sabe, me recuerdo que nos dijo, se los vendo en diez mil quetzales, ja, diez mil quetzales está loco dije yo, ¿cómo vamos? y no, pero seguía aquello y entonces me entró una duda y para qué quiero filmar, será que yo lo que quiero es proclamar la palabra de Dios, fíjese una duda en el propio corazón, preguntándome yo a mí mismo, una locura, porque se supone que uno debería saber, pero yo no sabía, entonces agarré una mañana entera, me recuerdo que yo en ese tiempo tenía una membresía en el club campestre La Montaña, San Igua, por allá, para mí ahora eso es por allá por donde Santa Claus dejó las botas y no va a poder hacerse una dulce navidad, dijo aquel, entonces y me fui y tomé una mañana entera para ir a aquellas arbolejas a orar, señor necesito que me digas, yo quiero hacer esto para darme a conocer o para llevar tu palabra, ahí está esa duele mi corazón, ¿qué es lo que yo quiero señor? y esa fue mi pregunta toda la mañana y ¿sabe qué me dijo el señor? nada pero de plano que vio mi corazón y mi intención y me abrió las puertas y entonces me empezó a responder conforme fue pasando el tiempo para empezar me dio un programa en televisión en un canal que sólo se miraba en la cuadra es decir aquí estaba el canal, aquí estaba el lugar donde salía la señal y sólo en la cuadra se miraba y empezaron a suceder milagros porque entonces el señor sacaba de ahí la señal y la lanzaba a lugares insospechados hermano entonces yo dije como que no soy yo entonces señor como que es lo que tú quieres entonces empecé a distinguir dentro de mí mismo que mi actitud hacia eso no era darme a conocer sino darlo a conocer entonces hoy venimos a servirle aprender a servirle una de las primeras cosas que debemos de entender es que si queremos el galardón de la revelación deberíamos de preguntarnos ¿y qué es lo que quiero? ¿qué es lo que quiero? ¿qué hay en mi corazón para servirle? ¿por qué quiero servirle? ¿por qué cuantos quieres servirle? ¿pero por qué? hermano que cosa tremenda a partir de ahí yo empecé a analizarme a mí mismo pero hermano usted tiene que orar por mí oye por favor ahí le encargo porque entonces empecé a pasarle la lupa a todos los que sirven porque si me la pasé yo mismo miro yo una publicación en internet en facebook o en donde sea que diga voy a estar este día predicando no sé dónde entonces inmediatamente digo yo ¿por qué? ¿por qué publico eso? yo no lo estoy acusando estoy preguntando ¿por qué publico eso? puede ser que se quiera el tupé de que viaja por todo el mundo eso solo Dios y Él lo sabe algunos ni siquiera dirían así sino que es solo Él y su peinador solo ellos lo saben pero nosotros deberíamos de saber ¿por qué quiero servir? ¿y en qué quiero servir? porque uno podría decir no sabe que hermano con mucho gusto en el departamento de predicadores estoy a sus órdenes respetables órdenes porque le quiero contar que yo saqué un título en no sé dónde y no sé de qué otro lugar y no sé y recibí todas las clases necesarias exégesis homilética hermenéutica así que estoy preparado a sus órdenes y entonces el hermano le dice fíjese hermano que el único puesto que hay es limpiar los baños me insulta hermano pero a mí me tocó limpiar los baños a mí me tocó limpiar claro si me tocó otra vez pues que Señor me ayude porque ya ha pasado bastante tiempo desde aquellos pero me dijeron bueno y no baños no, no, no letrinas en un retiro en palín fue la primera vez que yo utilicé mascarilla pero no mascarilla de esa N95 no hermano no mascarilla así que tenía dos cosas así para respirar y que uno se oía como que fuera Darth Vader unos guantes de esos que usan las señoras para que las manos no se les echen a perder aunque no sé si todavía la usa unos guantes amarillos me recuerdo que eran hasta aquí hermano uno se sentía médico pónganme los guantes cirugano a limpiar letrinas de hermanos santos nacidos de nuevo que van al cielo pero que son chucos mañana cuando estés frente a los stands ora al Señor dile ¿en qué quieres que te sirva? ¿quieres que te sirva en este departamento? ¿en qué quieres que te sirva? hermano Sergio pero mír fíjese que yo mañana trabajo yo también pero aquí va pues el 24 de la noche ay ese hermano fíjese que tengo que recibir a mi familia que lleva tan males despaches de quesaltecos pero si ni siquiera alguien va a venir a hacer el esfuerzo de saber en dónde va a encajar porque puede haber sin dudas hermano ¿y será que yo puedo servir? porque fíjese que yo tengo tal problema personal ah bueno entonces planteémoslo usted no diga de entradita yo no puedo porque en la Biblia aparecen unos que dicen no puedo porque soy niño no digas que soy niño eres niño porque a donde vayas ahí tendrás a donde te mande ahí tendrás que ir y lo que yo te mande que tengas que decir eso lo vas a tener que decir servicio 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 en amor seguimos mire antes de seguir le quiero decir en este en este tema está la respuesta a sus problemas yo no sé cuantos tienen problemas pero yo le aseguro que el que le sirve a Dios Dios se encarga a él se lo aseguro yo se lo aseguro Dios se lo aseguro mire claro que cada uno debemos de tener rema pero mira esa señora que está ahí la guapa esta que está ahí la chinita esa que casi no se le vieran los ojos ella se enfermó el corazón hace muchos años y le tenían que hacer una operación de corazón abierto y yo ya era predicador pastor y no había forma de que se le pudiera hacer todo lo que se tenía que hacer aquí en Guate en ese momento unos hermanos Dios los usó y entonces terminé me habían me conocían en algún lugar de Washington unos hermanos a los cuales yo había servido al Señor en la casa de ellos y me habían comprado un seguro que abarcaba a mi familia entonces con ese seguro la iban a atender allá bueno la atendieron pero decía yo el pasaje otro hermano que me tonteó pero me empujó me dijo yo le pago el pasaje de todos entonces me llevé me la llevé a ella y a a mis dos hijas y yo porque él me empujó yo se lo pago me dijo por cierto que no me lo pago pero eso es otra cosa entonces yo tenía que ir a pericar a Canadá entonces lo que hice fue la voy a pasar dejando a Washington y que le hagan ahí como es que se llama cateterismo el cateterismo que se lo hagan en lo que yo voy a Canadá y regreso ya cuando le abran el esternón y ya estoy coge gracias a Dios que ya no me alegó si que estoy enferma que sé por qué te vas no porque hay un montón de mujeres así que no dejan que su marido sirva bueno pero es otra cosa entonces el Señor me dijo algo ¿quiere saber qué me dijo el Señor? entonces ¿por qué está durmiendo? no, no está durmiendo solo para que me dijo el Señor ocúpate de mi esposa y yo me voy a ocupar de la tuya y sabe dale un aplauso y sabe qué pasó sabe qué pasó no le abrieron no le partieron el esternón el médico cuando le hizo el cateterismo no tiene nada no tiene nada yo le contaba a usted que el hermano que me trasladó la noticia como el susto que me dio que me habló por teléfono y estaba en Canadá y imagínese yo con ese estrés y me dice Sergio ¿qué? tu esposa ¿qué? el Señor ¿qué? la sanó gloria a Dios dije yo pero tenía ganas de trompasearlo porque dije yo ese cómo me dice esa noticia así la sanó a él me da el shukakis a mí sírvele a Dios porque Dios no es deudor de nadie sírvele a Dios él te dará el galardón sírvele a Dios no al ojo humano no me vas a resultar con esas cosas que resultan los que trabajaron 25 años en una empresa las empresas no agradecen nada una patada le dan a uno después eso será allá afuera Dios no es injusto para olvidarse de la obra que has hecho en él en su obra por los santos no es injusto para olvidarse y tiene el galardón fuerte tu aplauso a re bendito bueno tengo que seguir acá Padre Santo sírvele ah no eso de servir es tremendo hermano bueno seguiremos seguiremos miremos otro versículo ok Génesis 26 24 y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham que aprendemos de ahí aquel que es siervo de Dios el que Dios lo reconoce como su siervo Dios está velando sobre sus hijos está velando sobre su simiente está velando sobre sobre ese ADN que salió de sus lomos y dice yo voy a cuidar de tus hijos mira mira Jacob te voy a bendecir porque tu papá era mi siervo y mi amigo personal y eso se repite cuando vemos en Isaías capítulo 54 la herencia de los siervos cuando dice todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de los hijos tuyos amén porque esa es la herencia de los que me sirven dice el Señor y su salvación viene de mí dale tu aplauso al Señor y dime porque aquí podemos conversar un poquito porque podría ser que alguno tenga un hijo retrechero que no quiere nada con el Señor que cree que usted es un anticuado porque él nomás puso un pie en la universidad y ya cree que se la sabe toda ni siquiera ha comprado todos los útiles ni los libros que le dijo el lic pero ya y entonces tú puedes llegar con el Señor Señor tú no me debes nada yo te debo todo a ti pero yo leo en Génesis 26-24 que a tus siervos tú les cuidas a los hijos y este mi muchacho se me está yendo por donde tía Lola y sabes que yo lo quiero amarrar al altar pero como tú sabes él ya está grandecito y dice que sabe lo que hace te lo entrego Señor pero te lo entrego amarrado al altar y lo entrega solo te lo recuerdo a Señor que tú no me debes nada pero tú prometiste que lo ibas a hacer como yo te sirvo te encargo a mi muchachito ese muchachito tan fregadito y usted que cree que hace el Señor cumple su palabra simple cumple su palabra dice ah este es hijo de mi siervo perfecto está portando mal aquí lo vamos a ir ángeles por allá y le cierra todas las puertas el pato empieza pero nada me sale bien hasta que un día termina llegando a la iglesia un poco decepcionado y se levanta un hermano que ni lo conoce y le dice fíjate vos que yo te vi en un sueño a vos y vos estabas huyendo y le dice todo lo que le había dicho el papá pero como a este ni lo conocía al que no conocía le cree al papá no le cree pero a este sí usted no vio yo le mostré un video de unas personas que venían en una moto y que no sé qué fue lo que pasó que se chocaron aquí en el frente que venían así y de repente como que alguien le estorció el timón y se metieron a la iglesia fue un accidente pero bien raro entonces como los hermanos esos que son especialistas en hacer memes como le dijo un hermano a unos que lo estaban molestando fíjate que siento en mi corazón hacerte un meme entonces como cuando no quieres ir a la iglesia y Dios te obliga y la voz ay Dios mío ¿a cuántos cuántos de nosotros hermano no nos persiguió prácticamente el Señor porque quizá nuestros padres eran siervos o estaban intercediendo por nosotros y habían hecho un trato con Él y aquí estamos gracias a Dios por eso pero ahora dale aplauso corre y te voy a decir lo siguiente pero ahora te corresponde a ti tú eres el que debe de decidir servirle a Dios ora al Señor otra cosa ora al Señor y si te cambian el diácono el pastor no seas clavero de seguir al pastor ni al diácono al diácono me lo cambiaron a que se yo dígame un departamento ese me cambiaron al diácono a tal lugar entonces yo también me voy para allá no tú ve y dices Señor ¿dónde quieres que te sirva? ¿cuál es la próxima faceta en mi vida Señor para servicio? ¿qué es lo que quieres que haga en la iglesia? dime tú me has dado habilidades Señor les quiero poner al servicio de tu obra dime ¿qué es lo que tengo que hacer? y ahí vas a encajar y entonces se va a catapultar esa evolución del servicio y en la adoración sírvele hoy al Señor sírvele hoy al Señor y Él hará que te metas en ese círculo virtuoso de servicio y vas a encontrar cosas impresionantes sigamos con otro versículo solo solo hacemos un breve resumen ¿cuáles serían galardones? la revelación el Señor cuida de nuestra simiente y revelación ya solo con eso deberíamos de tener pero hay más aún hay más dijo aquel cara a cara número 12 8 cara a cara hablo con Él abiertamente y no en dichos oscuros y Él contempla la imagen del Señor ¿por qué pues no temiste hablar contra mi siervo contra Moisés galardón del servicio lo defiende ah estás hablando de mi siervo ah bueno leprosa detienes el campamento porque el Señor cuando escoge un siervo prácticamente es su delegado y el que recibe a ese siervo recibe al que lo envió el que habla mal de ese siervo como en el caso de Moisés y hermano francamente los que hablaron mal de Moisés no eran unos desconocidos no sé si se lo se lo explico mejor o no los que hablaron mal de Moisés no eran los tiktokeros ni los influencers eran sus hermanos que estaban bajo su cobertura a Aarón y María esos fueron mira testeos mira lo que hace el Moisés casarse con esa cusita porque dice que era de cus eso lo que quiere decir era que era de raza negra mira ni siquiera le puede decir hay cosita linda mamá sino que cusita linda le tendría que decir en vez de en vez de mejorar la raza mira lo que hace el Moisés y dice la Biblia que el Señor lo oyó dijo ah bueno esas tenemos ah bueno porque no han tenido temor de hablar de mi siervo Moisés porque no has tenido temor de hablar de mi siervo y realmente Aarón se salvó de salir leproso porque llegó delante de Moisés y le habló y le dijo mi Señor usted le diría mi Señor a su hermano menor cuántos tienen hermano menor usted le diría mi Señor se lo voy a poner de otra manera se lo voy a poner de otra manera ahorita ahorita lo agarré cuántos entendemos que hay padres espirituales cuántos entendemos que los pastores o apóstoles se convierten en padres espirituales vaya entonces cuántos de ustedes siendo ovejas en una iglesia donde su hermano menor es pastor le podrían decir padre a su hermano menor jamás es mi hermano menor pero Aarón llegó y le dijo mi Señor perdona intercede te pido que ayudes a nuestra hermana es nuestra hermana es Marillita es la que es la que te cuidó cuando estabas en el río por favor Moisés dile a tu jefe que se humilló pero el punto es que Dios defiende Dios defiende a los que le adoran Dios defiende a los que están propagando su evangelio los defiende y a veces con ira en contra porque dura cosas dar cosas contra el aguijón y por eso dice la biblia porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que con injusticia detienen la verdad pero Dios defiende a sus siervos sírvele a Dios porque qué bonito decir Jehová es mi escudo hay un himno que diga que lindo porque es una tremenda promesa no no temas Abraham porque yo soy tu escudo a qué bonito decir yo soy tu escudo pero Dios es escudo de sus siervos sírvele a Dios con todo tu corazón otra otra pregunta que quiero hacer yo acá quien es más siervo el que predica o el que sirve en otra área delante de Dios es igual aunque si hay una diferencia porque la biblia dice que los que los que ancianos que predican además de gobernar que se les tenga cierto otro tipo de honor eso lo dice Pablo si no lo dije yo pero siervo siervo así que lo invito hermano a que usted el día de mañana lo dedique a las cosas que tiene que hacer y aparte un tiempo y voy a ver en qué Dios quiere que yo le sirva y se viene y dice aquí voy a servir y después sigues viendo ah no mejor aquí entonces ah no mejor aquí ya cuando sales en el último departamento mejor no sirvo bien confundido renuncio al nombre de Jesús y hay que evaluar incluso hermano mire por favor por favor por favor hay que evaluar cuando a uno le toca servir en algo o ya no tiene las fuerzas para hacerlo te voy a poner un ejemplo David si al que más le dicen siervo de Dios es a David David mi siervo David mi siervo David mi siervo David mi siervo busque en una concordancia cuántas veces el Señor dice David mi siervo y de ningún otro dice tantas veces o sea que David pues era siervo pero entonces usted sabe que se chanfleó no usted sino que David si sabía eso o no que hizo David en el tiempo que los reyes salen a la guerra entre paréntesis primavera se quedó en el palacio y tenía que salir a la guerra no cumplió su privilegio entonces como no cumplió su privilegio y ese día se levantó bien tarde y la otra va a ser que uno se baña en la madrugada en la mañana hombre verdad pero esta se bañó en la tarde hermano que chuca a veces uno usted va a trabajar y va en su carro y mira señoras en bata a las 8 de la mañana salida a traer las tortillas diciendo esta señora todavía ni siquiera no usted no es así usted no es juzgón pero va entonces usted sabe todo lo que pasó se metió con con esta señora mató al marido se la llevó al río entonces después él dijo nunca más dejó de salir a la guerra y siguió saliendo a la guerra ya viejito hermano ya la espada no la llevaba así gallardamente sino que así lo agarró un gigante y lo puso contra el ring y lo iba a matar si se acuerda y que pasó uno de sus parientes creo que era su sobrino era su sobrino se metió enfrente del gigante y lo mató al gigante hermano de goleat y se volvió estás bien tío David estás bien sí le dijo entonces todos se pusieron de acuerdo vaya se terminó ganamos la guerra y entonces lo sentaron y le dijeron mira con todo respeto nuestro rey nunca más vas a salir a la guerra con nosotros porque tú eres más valioso que mil de nosotros entonces vas a apagar la lámpara de Israel la cual eres tú que Dios dijo entonces asume que ya estás viejo que eres más valioso en el trono que en el campo de batalla nosotros vamos a pelear por vos entonces ¿sabe qué le quiero decir? si usted ha estado 25 años en el mismo en el mismo privilegio y ya no lo está ejerciendo con la garra que lo estaba al principio asuma su su realidad y diga hermano a mí ya no me dan las fuerzas no me pueden poner a servir en otro lado ¿y en dónde? no sé un lugar en donde pueda dormir pero para eso necesitas saber todas las opciones que hay casi 70 departamentos y hay departamentos a tiempo completo tenemos una planilla de ¿cuántas personas? 200 hay 200 personas a tiempo completo en esta iglesia ¿tú jodas va? entonces digan ¿no será que el Señor me está llamando a tiempo completo? saber hay diferentes lugares ay cabal porque yo ando buscando chance para el otro año no, no, no es un privilegio sirvámosle a Señor sirvámosle yo estoy dedicando yo estoy dedicando este momento este tiempo hay muchas cosas que le debo de predicar pero creo que el servicio es importante y debemos de tener conocimiento de causa que es lo que vamos a hacer que le vamos a servir a Señor le vamos a servir pongan eso ahí solo dos dos slides de los que me están pasando otro aleluya otro quiten a ese Señor otro va ya mañana se dará gusto entonces hoy yo quisiera ministrar para que el Señor nos dé la guianza de que en qué le vamos a servir y aquellos que todavía no tienen el deseo de servir que el Señor se los ponga porque Él es el que pone el querer y el hacer y hacerlo con todo lo bueno con todo lo con todo con todo espíritu alma y cuerpo oremos Padre en el nombre Jesús nos ponemos delante de ti con mucha necesidad necesidad de servirte necesidad Señor de venir delante de ti y decir eme aquí envíame a mí para hacer la obra que tú quieres que yo haga hoy Señor yo estoy exponiendo esta palabra a todo tu pueblo los que están conectados Señor y viendo desde lejos y a los que presencialmente han venido Señor en el nombre Jesús permite que el servicio lo hagamos con alegría así como dice tu palabra en el libro de Deuteronomio permite que podamos servirte con todo nuestro corazón derramándonos como una ofrenda de libación para ti Señor en el nombre de Jesús Señor yo te hago la petición en primer lugar el agradecimiento porque yo sé Señor que en esta congregación hay multitud de siervos tuyos que han servido siempre con todo su corazón pero Señor aquellos que todavía no han experimentado esa grande bendición yo te ruego que la iglesia entera completa 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 te sirva Señor con agrado para ti con alegría en su corazón sabiendo que de ti proviene el galardón Señor que habrá derramarse sobre ellos sobre su simiente sobre sus hijos hasta mil generaciones en el nombre de Jesús Señor hazlo tú hazlo tú Señor déjeme aquí Señor envíame díselo si te puedo servir aquí estoy en tus manos Señor como el barro son para que me hagas a tu imagen tómame alza tus manos dile yo lo haré te obedeceré créelo sin reservas ni condiciones te serviré gloria a Dios si tú le servías al Señor y dejaste de servir vuelve a servir si tuviste algún inconveniente con algún hermano pues como una autoridad delegada apostólicamente te pedimos perdón pero te suplicamos que no dejes de servir no le servimos al hombre le servimos a un Dios todopoderoso recuerda que el que primero sirvió fue Él y hoy nosotros es un privilegio grande poderle servir a Él es lo más hermoso que podemos hacer amén no hay aménes Dios es bueno Dios es bueno y es un deleite poderle servir a Él si aquí hay hermanos que no le han entregado su vida a Jesús esta es una noche hermosa para que tú puedas pasar aquí al frente y decirle aquí estoy te entrego mi corazón reconozco que sin ti no puedo llegó el momento de rendirte llegó el momento de decirle reconozco que sólo no puedo hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús aquí hay unos niños que quieren pasar dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino gloria a Dios hay alguien más miren los niños están dando el ejemplo no tengas pena si quieres reconciliarte esta es una noche muy hermosa para que lo puedas hacer siete veces cae el justo y de ahí lo levanta Jehová Dios no te acusa Dios te da una nueva oportunidad esta noche gloria a Dios ahí viene un caballero la invitación queda abierta ahí viene otro caballero gloria a Dios bienvenido bienvenido gloria a Dios atendámoslos extiende tu manita para acá ahí viene otro siervo de Dios atendámoslo por favor hermanos mi hermano servidor atiéndelo tú atiéndelo atiéndelo extiende tu manita para acá y oremos por ellos padre te damos gracias porque este es el verdadero milagro que nosotros miramos la salvación te suplicamos bendito Espíritu Santo que hagas el milagro del nuevo nacimiento y que sus nombres puedan ser escritos en el libro de la vida Señor por favor bendícelos por favor guárdalos que nunca se aparten de tu camino Señor los atamos y lo ligamos a tu altar esta noche Señor en el nombre de Jesús gracias Señor hay hermanos que han pasado a peticiones que están de cumpleaños otros de aniversario pueden pasar aquí a mi lado derecho por favor y vamos a orar por ustedes si son tan amables me ayudan a orar por las peticiones que el pueblo ha pasado aquí al frente demos de gracia lo que por gracia hemos recibido levanta tu manita y bendice son nuestros hermanos y si tú no has podido pasar tu petición también ponle ahí delante del Señor papito lindo aquí hay peticiones de tu pueblo te suplicamos misericordia papito lindo te suplicamos misericordia Señor tú conoces cada petición tú conoces cada nombre de nuestros hermanos por favor bendícelos te suplico Señor que escuche su clamor que escuche su petición Señor por favor abre puertas donde nunca pensaron ellos que se fueran a abrir Padre los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que la gloria postrera para ellos va a ser mayor que la primera en el nombre de Jesús amén amén y amén que Dios te bendiga que Dios te guarde te esperamos mañana a las 8 de la mañana en expovisión que Dios te bendiga Amo a todos los que me aman los que me buscan me encontrarán Proverbios 817 Rema TV y Evenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Infalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy viernes en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Evenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala de la ciudad Pagano de la ciudad Pagano de la ciudad y evenecer el sector de la ciudad que se Stoppa